Bueno, primeramente deciros que estoy súper contenta de las intervenciones. Me parece que además la conferencia de Nancy Dixon también se verá por aquí reflejada en algún lugar de la presentación que haré. Y comentaros que sobre todo para nosotros estar aquí ha sido como un shock, porque la administración pública, si por alguna cosa no se caracteriza muchas veces, es por trabajar con otros agentes, por trabajar en red, por trabajar dando confianza y por tanto explicar aquí esta experiencia también es un lujo. Antes de hablar un poco cómo hemos gestionado el conocimiento en relación a la asociación y al voluntariado, dejad que os dé un poco de datos en torno a este ámbito, porque nosotros como administración pública, yo vengo de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, y en concreto de la Subdirección de Cooperación Social y Voluntariado, creemos que el estacionismo y el voluntariado son un actor social relevante. Primero, por lo que ha comentado también ahora el compañero, hay un potencial organizativo de iniciativa ciudadana muy elevado en Cataluña. Los compañeros de salud lo saben, los compañeros de educación lo saben, nacen asociaciones debajo de las baldosas en Cataluña. ¿De acuerdo? Un dato solo del barómetro del 2012, el 17,1% de catalanes son voluntarios y creciendo, porque esto es de hace un tiempo. En todo el territorio de Cataluña y en distintos ámbitos no estamos hablando de cultura, no estamos hablando de sociedad, no estamos hablando solo de lengua, estamos hablando de educación, de inserción social, de discapacidad, estamos hablando de montón de actividades y proyectos que nacen de la iniciativa de individuos que unidos en grupo proyectan estrategias de cambio y de transformación social. Por tanto, es un valor sumado a la sociedad de construcción democrática y de participación en las cosas públicas. Y aquí es donde ya empezamos a decir aquello de, bueno, pero no está la administración, bueno, sí, pero también está la ciudadanía, ¿de acuerdo? Por tanto, el tercer sector, este asociacionismo y este voluntariado, como es que le dé sentido crítico de solidaridad, de altruismo, de convivencia, este es el relato que tenemos en nuestra sociedad. Por tanto, este sector, bueno, genera unas aportaciones clave. Una es la participación, es decir, hace posible en un elevado porcentaje que los ciudadanos se impliquen, que formen parte de. Hace un trabajo importante en lo que es denuncia y proyección. ¿Por qué? Porque las entidades y los ciudadanos que se implican están dentro de la sociedad, están dentro del agujero, están dentro de la dificultad, están al lado del que no tiene, están viviendo el vecino del abuelo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cadena. Luego hay compromiso, pero también hay acción, ¿sí? Yo haré, yo haré no es una promesa, es una actuación directa. Es un espacio de sensibilización y también de identificación, es decir, la tarea de las entidades muchas veces es sensibilizar al resto de la ciudadanía, es decir, a este ciudadano que no está implicado, que igual está en su casa, que igual vive su vida, no separada, evidentemente, pero al margen de esta necesidad o de este ritmo social, y que es capaz a través de esta sensibilización de identificar que en su comunidad suceden cosas que él no sabe, ¿de acuerdo? Y es evidentemente una aportación clave en lo que sería la democracia activa, y aquí pongo un poco el tema del ciudadano actor, ¿no? Es una línea un poco, si queréis, europeísta, ¿no? Pero el asociacionismo y el voluntariado ponen al ciudadano en la base de la transformación, en la base de la actividad, ¿sí? Es un poco la idea de estos valores, esta metodología, esta manera de trabajar que tienen las asociaciones, ¿no? Nos agrupamos, ¿no? Lo decía el compañero, ¿no? Hablamos entre nosotros, decidimos, tomamos decisiones, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Quién organiza esto? ¿Quién hace lo otro? ¿De acuerdo? Esto no es solo conocimiento, esto es también método de trabajo, es capacidad organizativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es otro módulo, si queremos añadir, ¿de acuerdo? Y aquí voy un poco al tema de que todos estos valores crean también, en definitiva, un substrato que es el que nos conviene también levantar como sociedad. Por lo tanto, las políticas públicas que nosotros desplegamos en este entorno, ¿por qué son de promoción? ¿Por qué son de impulso? ¿Por qué son de refuerzo? Porque estos son los valores que queremos para esta sociedad, no son otros, queremos estos. Queremos ciudadanos empoderados, ciudadanos activos, ciudadanos que construyan, ciudadanos que discutan, ciudadanos que propongan, ciudadanos que denuncien, ¿de acuerdo? Queremos esto, ¿sí? Para construir, para cambiar, para generar nuevos escenarios. Y por tanto, esta aportación, que es el avance social de la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, que significa el asociacionismo, es para nosotros el primer aliado. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros, en un momento dado, con toda esta situación, y estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? Porque las políticas de voluntaria en Cataluña empiezan en el año 91, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos hablando de hace ya un tiempecito, se decantan para ser con el sector y para el sector. ¿Por qué? Porque, a ver, todo este potencial que hemos visto es evidente. Y como administración podemos decidir que lo seguimos o que nos lo petamos, es decir, que nos da lo mismo. Que está ahí, pero que yo soy administración y como yo, y aquí rescato un poco la idea esta de Albert Castellanos, ¿no? Desde la administración tenemos como esa, nos hemos impuesto como esta obligación de tener que dar respuestas mágicas a cualquier situación social. Y esto no es así. Hay más gente. Hoy lo decía Nancy, ¿no? Hay más gente. Hay la gente que trabaja con nosotros, hay la gente que dirige, hay la gente que ordena, hay, ¿no? Lo decías tú también en tu exposición. Está el paciente, está el médico, está la trabajadora social, está la familia, están los amigos, están los vecinos. Es decir, ¿qué rol le damos a cada una de estas personas para el avance social? No por hobby, no, mira, porque si somos más y hablamos más, no. Para el avance social. De acuerdo, entonces nosotros aquí tenemos como administración pública, todos los que somos administración pública, tenemos una responsabilidad para y con lo que tenemos y para y cómo lo haremos, ¿sí? Tenemos un sector que avanza, que tiene una masa crítica importante, que propone, que ejerce activamente en la construcción de nuestra comunidad. Y aquí nosotros decidimos si queremos ser una administración pública que se apropia o que reconoce, que sustituye o que suma, que impone o que facilita, que subordina o que iguala, que engorda. Cuando quiero decir que se engorda, y aquí me vais a entender hablando de presupuesto, ¿no? ¿Cuántas veces una administración se sobredota de funciones y se tiene que sobredotar de profesionales y sobredotar de presupuestos para aprender algo para lo que no estamos preparados? Y esto, bueno, escala la factura pública a unos límites insospechables, ¿no? Y esto quiero decir engordar. Queremos engordar o queremos crecer, es decir, queremos tener un tronco muy ancho o queremos echar ramas, ¿vale? Aislarse o cooperar, utilizar, utilizar, porque a veces también utilizamos, o compartir, ¿de acuerdo? Nosotros nos decidimos por la negrilla, es decir, por ese lado de aquí. Y para saber, necesitamos identificar todo esto, necesitamos identificar cómo lo queremos hacer para saber cómo lo debemos hacer. Y aquí ya aterrizo un poco más con lo que sería la formación para el voluntariado. De hecho, todos los sectores, y en este sector, en el de voluntariado de asociación, y también tenemos algunos leóricos, Pau Vidal dijo ya hace mucho tiempo, es un gran experto, muy especializado además en demoscopia del sector y en análisis, dijo ya hace mucho tiempo que es necesario que existan programas permanentes de formación en el sector asociativo y de voluntariado, pero vamos, como en todos los sitios, porque lo decía también el compañero, es que aprendemos a cada minuto. Y afortunadamente el ser humano es el único que está inacabado hasta el día que se muere, o sea que trabajo ahí para alargo. Entonces, nosotros asumimos este rol de facilitador de las políticas públicas y en el caso de la formación del voluntariado, claro, nos preguntamos si tenemos que gestionar con el sector la formación, debemos de hacernos algunas preguntas. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Qué necesita este sector? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo necesita? ¿Cómo lo acercamos? ¿Qué efectos genera esta gestión? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo crece? ¿Y para qué? ¿Y para quién es útil? Bueno, ¿dónde estaba el conocimiento? Estaba en el sector, porque es que el sector funcionaba de antes independientemente a la creación de políticas públicas de soporte a su actuación. Por tanto, ¿dónde está el conocimiento? Está en la propia organización. ¿Qué crece que se gestiona y que se multiplica? Por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es identificar, ¿de acuerdo? Lo tiene el sector, pero ¿dónde está? Porque no todos sabemos hacer lo mismo. No todos tenemos la misma encomienda, no todos tenemos los mismos conocimientos, ni el mismo potencial, ni la misma energía, ni la misma estructura. ¿De acuerdo? ¿Quién lo tiene? Pues lo tienen determinadas entidades. Y, perdón, vuelvo un momento atrás. ¿Dónde está el conocimiento en el sector? Por tanto, cuando decidimos implementar una política pública de formación, creamos en 1994 un plan de formación que reconoce que la formación para el sector, impulsada desde la administración pública, tiene que ser proveída por entidades sin ánimo de lucro. Porque nos interesa fortalecer el modelo, ¿sí? Es lo que decíamos antes, la política pública tiene que acompañar el tipo de sociedad que queremos en este sentido. ¿Quién lo tiene? Identificar cuáles son las entidades que históricamente han ejercido este rol, porque hay entidades que en su misión empezaron por ser entes de formación, entidades de servicio a otras entidades. ¿Por qué? Pues porque habían agrupado, conservo un poco la expresión que tú has utilizado antes, ¿no? Pues a los critiques del conocimiento, porque había gente que tenía ganas de pensar para los demás, de organizar, de compartir, de distribuir. ¿De acuerdo? Pero también no tienen otras entidades que han recibido la confianza de su propio sector. Es decir, su propio compañero le ha dicho, oye, es que esto lo haces muy bien, es que me interesa saber cómo lo puedo articular. Por tanto, yo te doy esta confianza formativa. Identificamos quién lo tiene y dentro del plan de formación, ¿qué hacemos? Reconocemos a escuelas de formación que vienen avaladas o por su propia misión o vienen avaladas por la trayectoria en el sector. ¿De acuerdo? Y por tanto, aquí ya, ¿qué pasa? Que la política pública de formación no pasa a través de un claustro flamante de profesores que hemos contratado a dedo desde la administración pública, ni hablar, sino a través de las entidades que tienen el conocimiento y que lo van generando. ¿Por qué? Porque están dentro, están en el sector, saben sus límites, saben sus dificultades. Y aquí viene un poco también, que es cuál es el papel de contribución a la construcción del conocimiento que tienen las propias escuelas y las propias entidades del sector, que trabajan además mano a mano. Bueno, ¿quién necesita este conocimiento? Bueno, pues lo necesitan las estructuras de las organizaciones, porque muchas veces, mira, aprovechando el tema, ¿no? Somos administración, sabemos que hacemos a veces más leyes que planes y cuando se tiene uno que adaptará a una ley, pues una entidad a veces no tiene conocimiento suficiente. Por tanto, tiene que formar su estructura organizativa o a su ecónomo para resolver una incidencia en aquel ámbito. ¿Quién lo necesita? Lo necesitan los voluntarios que participan en proyectos, porque, y aquí me remito a lo que ha dicho él, el voluntariado es aquella persona que de manera libre y sin compensación económica, actúa de manera activa en un proyecto de una entidad de voluntariado para resolver un fin relacionado con el bien común. Por tanto, no me da conocimiento decir que me voy a levantar de mi sofá para ir a trabajar en refuerzo escolar con niños de siete años. No, esto no salgo de la puerta de mi casa y como ciencia enfusa me cae el conocimiento en la cabeza. Para nada. Ni el conocimiento, ni los métodos, ni cómo me tengo que capacitar para poder hacer aquello que me ha movido. Y esto es muy importante. Me he movido. Pero que me haya movido no quiere decir que lo sepa todo para hacer lo que quiero hacer. Y aquí me tengo que formar. ¿Cómo acercamos esta formación? Porque, claro, está muy bien. Sabemos quién la tiene, sabemos quién la necesita, pero la tenemos que distribuir. Por tanto, aquí nuestro rol de facilitador es cómo distribuirse esta formación. Antes de llegar al tema web, porque en 94 yo creo que tenían web 2 o 3, no más, y va todo en papel, pero desde que empezó todo el tema web, pues hay un catálogo permanente y un espacio permanente donde verán las escuelas de formación, donde ver todas las formaciones, donde están clasificadas por necesidades y por capacidades. Por tanto, cualquier persona voluntaria que en Cataluña quiera hacer una formación puede ver los contenidos de la formación, conocer las escuelas que lo hacen, etc. Luego, ¿qué efectos genera esta gestión? Bueno, pues genera efectos positivos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el rol del sector, estamos poniendo de relevia que tenemos una alianza con este sector. Es decir, no hacemos políticas públicas de espalda a, sino de cara a, y no en contraposición, sino en colaboración. ¿Cómo se transforma este conocimiento? Bueno, pues este conocimiento se transforma con la evaluación. Alguien apuntaba también antes aquí, ¿no? Si no preguntamos, si no valoramos, todo sigue igual. Entonces, la evaluación sirve para transformar este conocimiento. Pero también sirve para transformar este conocimiento el papel activo de las entidades y de las escuelas en las formaciones y de los voluntarios en las formaciones. ¿Por qué? Porque el contacto directo y la confianza, porque la relación, nos pone en situación de saber qué sabe el otro. Tú lo apuntabas muy bien también en tu primera exposición. ¿Qué sabe el otro y cómo tenemos que completar o dónde tenemos estos agujeros? No, por tanto, se transforma también por contraposición. ¿Cómo crece? Bueno, pues crece con la realización de convocatorias cada año. Desde el 93 hasta el 2017 hemos ido haciendo convocatorias cada año. Solo para que tengáis un dato, hasta el momento han pasado por el plan de formación 58.000 personas voluntarias. Se han expidido más de 62.000 diplomas. Es decir, hay gente que ha hecho más de una formación en este plan. Y estamos hablando de una medida de unos 2.500 alumnos anuales y de unos 150-180 cursos. Con una red de escuelas que está entre las 16 y 20 porque es oscilante. Es decir, yo no soy igual hoy que mañana y, por tanto, no soy siempre una escuela de formación. A veces puedo cambiar como cambio de trabajo o como cambio de perspectivas en la vida. ¿De acuerdo? ¿Y para qué y para quién es útil? Bueno, pues es útil para las personas voluntarias que se apoderan. Es útil para las organizaciones porque crecen y se pueden adaptar al cambio. Es útil para la administración porque no tiene que inventar nada. Porque está inventado. Porque puede conciliar su modelo con su realidad. ¿Sí? Queremos promover la sociedad civil organizada y su conocimiento. Y lo estamos haciendo. Es que lo estamos haciendo. Y es útil para la sociedad. ¿Por qué? Porque en esta formación de voluntariado hay también una formación dirigida a fomentar este gusanillo de lo que podríamos llevar la emprendeduría social. Es decir, ¿cómo tenemos que meter ese gusanillo a la gente que está en su casa, con su coche, su teléfono? Es decir, parece ET esto, pero el relato real es este. Porque esta formación también impacta en mucha gente que por primera vez dice, esto del voluntariado, iniciación del voluntariado, quizá voy, ¿no? Y este quizá voy es este primer enganche. Por tanto, también es útil para eso. ¿Estoy fuera de tiempo, no, Susana? Bueno, os he puesto... Entonces, ¿dónde estamos ahora? Porque claro, todo esto es muy bonito, pero han pasado 24 años, ¿vale? Nos hemos ido adaptando, diferentes momentos políticos, diferentes visiones. Hemos cambiado algunas cosas, sobre todo de estructura, porque la orden que regula este plan, pues está un poco caduca ya. En 2014 cumplimos los 20 años. Yo no, ¿eh? El plan de formación, yo tengo bastantes más. Estaba también pululando en el aire que esto, los que nos dedicamos a temas de estos de comunidad y que nos gusta trabajar, siempre nos están sumando cosas, ¿no? Y aquí sonaba la Estreficia 2020 de la Unión Europea, todo el tema de la capacitación, los programas de formación a lo largo de la vida, nuestra participación en un proyecto europeo que hablaba sobre el voluntariado como agente colaborador en la ocupabilidad y, por tanto, no solo del propio voluntario, sino del usuario al que se atiende, en lenguaje un poco, si queréis, de servicios, espero. Y esto, toda la idea del ciudadano como sujeto competente, recordemos que hubieron tres años seguidos, año europeo de la ciudadanía, año europeo de la ciudadanía activa, año europeo del voluntariado, por favor, ya basta, porque, ¿no?, porque todos siguen sobre lo mismo. Y esto nos lleva a una reforma del plan que quiere conseguir dos cosas. Dar el valor a la formación en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos reconociendo a las escuelas, ya estamos reconociendo a los alumnos, les mandamos un certificado, pero debemos conseguir que esto vaya más allá. Es decir, que realmente entre con fuerza en una evaluación de competencias esta formación cuando esta persona acarrea en su mochila vital un conocimiento que le puede ser útil en cualquier otra situación. Y después estructurar el plan de formación en competencias. ¿Por qué? Porque estamos en un tema educativo y resulta que no trabajamos en términos de excelencia o de identificación educativa. Y esto también es un problema, ¿por qué? Porque a la hora de hacer pasarelas paralelas, no podemos. En 2015 aprobamos una ley, el gobierno aprobó una ley de voluntariedad y promoción del asociacionismo, que viene a arreglar lo que ya hicimos en el 91, es decir, el plan de formación como programa estable de formación desde las entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, pervivo lo esencial, conocimiento de la mano del sector y de las escuelas y los cursos, las organizaciones, y reconocimiento al voluntariado en forma de diploma, por tanto, sobre el individuo. En 2016 empezamos un trabajo con las escuelas, con administraciones públicas relacionadas con educación y con voluntariado para el tema del reconocimiento de las competencias. Y solo para acabar, también hacemos cosas que no están tan bien o que están mal, o que no nos salen como queríamos. En este tiempo, nosotros hemos mantenido una relación con las escuelas un poco reduccionista. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hemos focalizado mucho sobre los cursos, que era lo necesario para dar la formación al sector, pero hemos olvidado las escuelas, que son lo imprescindible. Es decir, no me ha sabido suficientemente trabajar con el conocimiento que atesoran, cómo se puede traducir de otra manera, cómo podemos colaborar nosotros a que sea más expansivo. ¿Debemos reconsiderar alguna metodología? Tema de fracaso de formación es clave. Hemos leído mal. Hemos propuesto a las escuelas, o junto con ellas, unas formaciones que no era el momento. Las entidades no estaban en su tempo y esto se tiene que tener en cuenta. Y no nos ha aprovechado el potencial de alumnos y profesores como generadores de formación o de conocimiento. Somos como generadores de opinión. Es decir, la evaluación ha sido casi la única herramienta para poner en valor los conocimientos de alumnos y profesores para la mejora de la formación. Y en todo caso, el plan de formación se retroalimenta. Se retroalimenta porque empieza en las entidades para terminar en las entidades. Pero ese trabajo no es gratis. Es decir, se tiene que retroalimentar y engrasar y mantener la máquina para conservarla, para poder continuar trabajando en esto. Muchas gracias. 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 Gracias.